Música Bueno como están vamos a analizar, vamos a hacer un test de este OnePlay Dual Fusion Es un pedal que está bueno, está interesante Vamos a empezar por mostrarles un poquito de que se trata este pedal Es un pedal doble Es un pedal doble que haría un estilo vintage en su pedal número uno digamos Que es de la mitad para allá Esto que está acá Que es control de drive, volumen y tono Este pedal tiene gain, volumen y tono independientes para cada etapa Acá tenemos tono, volumen y gain de la etapa moderna Tiene en la etapa vintage, tiene un switch que es smooth o fat Supuestamente es algo un poquito más suave y después un pedal un poco más gordo Pasé la llave y sinceramente no siento un cambio tan grande Si siento un cambio más grande en la parte de acá De esta llave, en la parte moderna Que en realidad trabaja sin duda sobre el clipping Porque cuando la cambio Cambia el sonido, el timbre del pedal y cambia el volumen Entonces seguramente cambia de simetría a asimetría De onda en la parte del clipping Y por eso el cambio de volumen y el cambio del tono del pedal Después tenemos una llave que está muy buena Que es la posibilidad de dejar los dos pedales en serie Para este lado sería el 1 primero y el 2 después Después separados en el medio Tenemos un in 1, un in 2, un out 1 y un out 2 Para que nosotros podamos de repente Meterlo en el lugar que queramos Cada pedal de nuestro setup Podemos poner algo en el medio digamos Y después tenemos la llave contraria Que lo que hace es Primero darnos el pedal 2 y después el 1 Para lograr estas configuraciones Yo tengo que cambiar las entradas de lugar Si voy a usar separado Tengo que usar la 1 con la 1 La 2 con la 2 Si voy a usar primero la 1 Tengo que entrar por la 1 y salir por la 2 Y si voy a usar al revés Tengo que entrar por la 2 y salir por la 1 Eso es importante porque la llave por si sola No cambia la configuración Sino que tenemos que ayudarla Corriendo de lugar las entradas Entonces el pedal nos permite Tanto usar un pedal como el otro Controles independientes Y ponerlos en serie Uno adelante del otro Como queramos Es un pedal extremadamente versátil Vamos a probar el sonido limpio De la viola primero Estamos con el micro del brazo Estamos con el astrato Que vengo usando en todos los videos Esta vez no voy a salir yo en el video Estamos con el micro del brazo La astrato esta que les comenté Con un palo de rosa Cuerpo de fresno Y micros al estilo 58 Bueno ahí tenemos un poco el sonido del equipo Para que tengan una referencia Voy a apretar el pedal Bajo el volumen primero de la viola Lo que me pasa con el pedal a primera instancia Es que el volumen 1 a 1 El pedal no está en el medio Está como por acá Y que el tono 1 a 1 No lo logro Casi que ni siquiera acá En realidad tuve que bajarlo bastante el tono Porque el pedal en el medio Con el tono en el medio Es muy brilloso Con el tono ahí Se me pone un poco más parecido A lo que yo quiero Y vamos a probarlo Con el drive por ahí Si vamos a probar La etapa primera de pedal La más clásica Lo que sería la vintage La más clásica Es como que le da un color el pedal Realmente en lo que es la etapa vintage Todo lo que es este sector del pedal Prácticamente apenas se ensucia la señal Vamos a darle un poco más de ganancia A ver que sucede con el pedal No, no, no A primera instancia lo que me pasa con el pedal Es que lo siento como una especie Esta etapa del pedal, la vintage La siento como una especie de Tube Screamer Hi-Fi O sea, es un Tube Screamer que me da Más armónicos, inclusive con el tono bastante abajo Y a su vez me da más cuerpo Que lo que sería un Tube Screamer, sin dudas Me da más cuerpo Pero define muy bien el pedal No sé, ustedes lo sienten por ahí en la grabación Y me dicen que les parece Vamos a cambiar de plano Vamos a subir la ganancia Y vamos a cambiar el micro del puente A ver que pasa Sonido de puente Sonido de puente De bien clásico Y bien single chord Me gusta mucho como Como pega Como ataca O sea, es como que me mantiene El ataque que tiene la madera De esta guitarra en particular Que es de Fresno Me mantiene mucho ese ataque Yo ataco la nota Y siento como pega Rápidamente El sonido O sea Me gusta, me gusta mucho el pedal Como funciona Vamos a probar el set moderno Y después vamos a hacer Rápidamente una serie No voy a poder pasar por todas las configuraciones Porque no tengo tiempo para hacerlo Pero bueno Probemos alguna Vamos a probar El pedal Con los parámetros similares A como los probamos Con el lower drag Al comienzo A ver que pasa con este Volvemos a la pastilla del brazo Vivomos a la pastilla del brazo Y después vamos a probar No voy a poder pasar por todas las configuraciones Yo me esperaba más ganancia En este canal moderno Pero en realidad es un pedal que tiene Una ganancia similar uno con otro Suena distinto En este caso lo que me pasa es que suena más apagado El pedal, a ver ahí que pasa Vamos a darle también más ganancia Si es un pedal El canal moderno Suena más gordo Le necesito agregar más brillo Y Son distintos Yo creo que se comporta mejor Vamos a probar el micro del puente Pasamos la llave esta para arriba Ahí tenemos menos volumen Dice normal O sea que seguramente sea un clipping simétrico Ahí Y un clipping asimétrico Ahí Y recorta un poquitito más ahí Más si subimos la ganancia Cuando hay clippings asimétricos Esto lo podremos ver en los cursos Esto lo podremos ver en los cursos De modificación Cuando levantamos la ganancia En los clippings asimétricos El pedal fusea más Probemos eso De modificación Música Ahí es vale La última nota, el sustain Es cuando se nota, es clip asimétrico De todas maneras es un pedal que no es extremo Fíjense que estamos acá Y sigue siendo una verdad el canal modern La última nota, el sustain Como que el tono no lo podemos pasar mucho de la mitad O sea, yo siento que lo tengo que usar por acá Que si lo pongo al mínimo no me saca todo el brillo Pero que en realidad está bien, está útil No lo pasaría del mínimo Y el tono por ahí en la mitad anda fenomenal No tiene exceso de ganancia el 2 ¿Por qué? Yo creo que está bien Porque está pensado en una serie Y si ahora apretamos un pedal arriba del otro Si tuviera tanta ganancia el modern Y si yo quiero subirme con el vintage Que vamos a ponerlo otra vez por ahí Creo que sería excesivo Entonces está bueno que hagan esto Vamos a probarlo en serio Ahora seguimos con el micrófono del puente Yo creo que está bien bueno listo voy a terminar el video antes de que me echen el pedal en serie es un un high gain un high gain no es una ganancia lead para hacer rock y nos sobra por eso está interesante que cada sección del pedal tenga una ganancia moderada ya que no se necesita más cuando pisamos los dos pedales al mismo tiempo funcionan súper súper bien me pasa que con la Strato ya escucharon el sonido limpio al comienzo se los voy a mostrar al final entonces lo que me pasa así con el pedal es que en el recorte de agudos cuando yo sumo los dos pedales cuando yo sumo dos pedales en general lo que pasa es que el brillo se dispara bastante salvo que el pedal sea muy opaco y como cada pedal tiene el tono la compensación de tono muy por ahí lo que me estaría faltando en este pedal es cuando yo aprieto los dos los dos pedales juntos es una atenuación de brillo más equilibrado que yo de repente por ahí tenga un tono más equilibrado de brillo y que si quiero aumentarlo lo puedo aumentar desde acá obviamente puedo hacer un invento como atenuar uno y no atenuar un tono y el otro no y lograr paletas de sonido distintas que ahora no vamos a probar porque no da el tiempo pero lo cierto es que me pasa eso o sea necesito como sacarle un poquito más de brillo al pedal y no estaría pudiendo pero sería lo único que podría reprochar al pedal la verdad es que suena increíble que da una paleta de sonidos desde un over drive que apenas si satura porque realmente al principio lo vimos y que si combinamos los dos pedales con una ganancia más bien intermedia ya tenemos un pedal de lead que anda muy bien vale la pena estos pedales están muy buenos uno paga obviamente la marca y el handmade y una médica pero bueno la verdad es que está bueno el pedal que se yo y tiene como vimos por adentro electrónica que es muy fiable que es un pedal que se pudo reparar de hecho este vino para un cambio de switches y quedó bárbaro así que bueno es un pedal que se los puedo recomendar si me preguntan espero que les haya gustado el video fue una comparación de sonido del one player pedal una comparación entre el mismo y el sonido limpio de la viola recuerden que es un astrato con micros de salida bien vintage brillosos y un Fender Blue Junior mejorado pero es un Fender Blue Junior al fin gente nos vemos en la próxima test de pedales gracias